Música Nosotros le traemos el operativo al barrio, la gente concurre, traemos lo que es papicolpo, pediatría, nutrición, clínico, salud sexual, vacunación, así que la gente se va muy satisfecha. Porque en esos dos años que cursamos de pandemia, la gente no pudo acceder a los centros de salud, hospitales o unidades sanitarias para hacer un chequeo de su salud. Es una cobertura bastante amplia. Nosotros brindamos desde la dirección de Niñez y Adolescencia un espacio para que ellos puedan venir, que jueguen y para que se distraigan desde la contención y mientras ellos esperan para ser atendidos. Toda mujer que inicia relaciones sexuales una vez al año tiene que hacer el control ginecológico y dentro de ellas se encuentra el estudio del PAP, que es lo que estamos haciendo nosotras. Y esto que sean los barrios está buenísimo, porque hay gente que no puede llegar a los hospitales o no tiene el modo y que sea cerca de la casa me parece que está buenísimo para todos. Aparte por el tema bueno del frío y esas cosas facilita un montón, está muy bueno. Es rápido y aparte lo haces todo en un día. A mí me pareció muy bueno porque a veces uno con las cosas de los chicos de la escuela se nos recomplica todo y de paso una ayuda para la gente.